Hay otra manera de agasajar a nuestros invitados en una mesa formal y es cuando la cantidad de invitados es menor y esos pocos invitados los podemos colocar dentro de una misma mesa Vamos a armar una mesa como esta que tenemos nosotros acá Delante de cada comensal vamos a tener un plato individual que es más chico que un plato de postre y vamos a tener un tenedor El tenedor solamente lo voy a utilizar en los casos en los cuales se sirve una torta por algún motivo en particular que puede ser algún aniversario, algún cumpleaños donde yo tenga la necesidad de utilizar el tenedor para cortar la porción de torta Pero si no, el tenedor no se utiliza, no lo vamos a tener en la mesa y lo único que vamos a tener es un plato en el cual nos vamos a servir lo que nosotros querramos comer y lo vamos a comer directamente desde el plato Vamos a tener un vaso que puede tener agua o algún jugo de frutas nuestra taza de té, nuestro plato de té la cuchara algunos platos distribuidos sobre la mesa con diferente comida y nuestra servilleta que por supuesto nos vamos a colocar sobre nuestra falda en cuanto nos sentemos La dueña de casa o la anfitriona va a tener igualmente a su izquierda una mesa de apoyo en la cual va a colocar la tetera, la lechera y la azucarera y el edulcorante y el sistema sigue siendo el mismo con la diferencia que si cuenta con personal de ayuda el personal va a acercarle la taza y el invitado va a decir que quiere la dueña de casa va a colocar el colador va a servir sosteniendo con el dedo índice de la mano izquierda la tapa y si la persona invitada quiere un poco de leche colocamos un poco de leche en la taza y colocamos el azúcar si fuesen terrones le pondríamos con una pinza la cantidad de terrones que nos solicite y se lo damos al personal que se lo va a acercar a nuestro invitado si no cuenta con personal de ayuda lo que va a hacer es cada invitado pasará su taza, se la irán pasando hasta llegar a la dueña de casa quien hará exactamente el mismo procedimiento y se la entregará al invitado correspondiente supongamos que nosotros somos el invitado y nos ha llegado nuestra taza de té ¿por qué nuestra taza de té está colocada ahí y no está colocada acá adelante? por un sencillo motivo, si ustedes se fijan el esquema es casi igual al esquema de una mesa donde nosotros tenemos el plato y acá está el sector de bebidas como teníamos con las copas si nosotros tuviésemos el plato de té acá y yo tengo la comida acá y cuando quiero comer puede ser que caigan migas y caen directamente adentro de mi taza y quedan flotando sobre mi taza entonces para evitar eso se coloca la taza donde va la bebida y el plato donde va la comida gracias